Sí, un año lleno de expectativas, venimos de un año de mucho, mucho trabajo porque fue un año muy difícil para nosotros, como creo que para toda la ciudadanía porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, gracias a Dios lo estamos cerrando de una manera más que decorosa, con un aumento de las ventas a comparación del año pasado pero muy difícil y con una expectativa muy grande en base al producto nuevo. Más allá del año complicado que ha sido, ¿el balance es bueno o es malo? No, el balance es muy positivo, es muy positivo, en estos años de crisis y de transición mantenerse ya es un gran logro y nosotros hemos crecido, así que el balance es más que positivo estamos muy agradecidos a toda la gente, tanto a la prensa que siempre nos respaldó como a todos los vendedores que vos ves acá, todos los mayoristas que son los que sin ellos nosotros no seríamos nada, porque son los que hacen el esfuerzo día a día para colocar nuestro producto y que nuestro producto esté impuesto en la región. Presidente, para el año que comienza, para el año que va a venir, ¿cómo se prepara el bingo? ¿Hay algo nuevo para la gente por ahí que no lo sepa? Mirá, por empezar nos estamos preparando para el sorteo final, que va a ser en febrero, el 18 en Carcarañá, donde ya se está preparando el predio, se está preparando todo para que eso sea una fiesta como todos los años y en base a lo que es el lanzamiento del nuevo producto, que ya lo van a ver, hemos hecho un esfuerzo muy grande tratando de aumentar menos que lo que da la inflación, muchísimo menos y aumentar bastante más los premios. Hemos vuelto a poner un auto todos los meses con cuatro motos en los mensuales y después hemos retocado las grillas mejorando la calidad de los premios, ya lo van a ver cuando esté la presentación, pero yo creo que vamos a salir a la calle con un producto muy bueno y siempre con la seriedad que brinda Virgen Interclube. ¿Se han propuesto alguna meta para lo que va a ser el año entrante? Mirá, la meta siempre es crecer despacito, de seguir haciendo las cosas bien y a paso firme, esa es la meta que nosotros nos propusimos y que los cuatro clubes que son los dueños de esto sigan manteniéndose lo mejor posible y se sigan llevando un rédito económico para que lo ayude a solventar y cumplir esa faz social que necesita en cada ciudad, porque cada chico que podemos sacar de la calle y ponerlo adentro de un club es una satisfacción muy grande que tenemos nosotros. ¿La fecha que va a ser el sorteo final? El 18 de febrero en el mismo predio que el año pasado, en la intersección de la Ruta 9 con la S26.